Nos pidan encontrar el valor de x en esta ecuación. Lo primero que tenemos que hacer es quitar los paréntesis. Y esto es multiplicar por los números que aparezcan adelante. Entonces, por ejemplo, si multiplicamos 7 por 18, a ver si sería 18 por 7. 7 por 8 me quedaría 56, llevamos 5. 7 por 1 son 7 y 5 serían 12. Entonces, nos va a quedar 126 menos 7x, porque recordemos que multiplica cada uno. Ahora, menos 6 por 3 me queda menos 18. Menos por menos me queda más 6 por 5 me queda 30x. Es igual. Y aquí es como si hubiera un 1. Menos 1 por 7x me queda menos 7x. Y menos 1 por 9 me queda menos 9. Posteriormente, quitamos el otro paréntesis. Me queda menos 3 por 2x me queda menos 6x. Y menos por más me queda menos 15 menos 12. Ahora bien, simplificamos todo aquello. Aquí se me pasó, era menos 7x. Y entonces simplificamos las x con las x y los números con los números. A saber, será 30 menos 7, me va a quedar 23x. Y ahora, 126 menos 18. Signos diferentes se restan y se deja el signo del número mayor. Me queda más. Voy a restar aquí, 126 menos 18. 16, sería aquí 8. Aquí me quedaría 1. Menos 1 es 0. Y me quedaría 108. 108 es igual. En este caso, menos 7 menos 6. Signos iguales se suman y se deja el mismo signo. Me queda menos 13x. Y en la cuestión de los números, me va a quedar menos 9, menos 15, menos 12. Todos se suman porque son signos iguales. Entonces, menos 15 menos 12 me queda menos 27. Entonces, 27 más 9 serían 36. Como ya tenemos una ecuación donde tenemos ya de un lado letras y de un lado lo que son números, bueno, no del todo, tenemos que hacer ese proceso. Por tanto, me va a quedar 23x más 108. Y si aquí está restando, pasa sumando. Más 13x es igual a menos 36. Ahora, el 108 que está sumando debe de pasar del otro lado restando. Entonces, me quedará 23x más 13x es igual a menos 36 menos 108. Posteriormente, 23 más 13 me va a quedar 36x es igual. Signos iguales se suman y se deja el mismo signo. Es decir, 108 más 36 me va a quedar 6 y 8, 14. Llevamos 1. Me queda 4. Aquí sería menos 144. Y finalmente, el 36 se está multiplicando. Debe de pasar dividiendo. Es decir, x es igual a menos 144 entre 36. Esto me va a quedar menos. Entonces, tengo que dividir 144 entre 36. A ver, pensemos por 4. 6 por 4 son 24. Llevamos 2. 3 por 4 son 12. Y 2 serían 14. Quedaría aquí menos 4. Es decir, x es igual a menos 4. Llego. Y 2 serían 14. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias!